El gobierno del presidente Daniel Ortega intenta recuperar la normalidad en Nicaragua, pero los estudiantes disidentes se niegan a volver a las universidades porque aseguran no sentirse seguros. El gobierno habla de un discurso de normalidad, un discurso de paz, cuando sabemos que por otro lado te manda a secuestrar. Actualmente los estudiantes no vamos a entrar a la universidad porque hay una desobediencia estudiantil, porque la universidad no presta en condiciones de seguridad. En Nicaragua no hay seguridad, aquí nada está normal. Edwin Carcache, líder de los estudiantes disidentes en Nicaragua, con una orden de captura en su contra, asegura que el gobierno se está quedando sin fondos por lo que necesita recuperar la normalidad. Eso es simplemente un mito del gobierno, que quiere recuperar el turismo cuando sabemos que la economía está caída, cuando sabemos que hay una alta tasa de desempleo. Nicaragua no está normal, Nicaragua no tiene miedo, Nicaragua está en la calle ahora, denunciando hasta que se vaya Daniel Ortega. Durante el fin de semana miles de estudiantes recorrieron las calles de la capital exigiendo al gobierno que libere a sus compañeros en prisión. Según cifras de organizaciones de derechos humanos, en Nicaragua más de 130 personas están en prisión bajo cargos de terrorismo. Ellos dicen paz, pero con balas, nosotros no andamos armas, andamos limpios. Solo tengo mis piernas, mi voz y mis manos para levantar mi puño en alto y decir que quiero una Nicaragua libre. Por su parte, simpatizantes del partido de gobierno, aunque en menor número, asistieron a la convocatoria hecha por la vicepresidenta Rosario Murillo este fin de semana para denunciar a los estudiantes por, según ellos, atacar mortalmente a 22 policías. Nosotros los nicaragüenses les pedimos a la comunidad mundial que nos respeten las decisiones de los nicaragüenses, que nosotros tenemos suficiente inteligencia que Dios nos ha dado. Según cifras de la Oficina de Migración de Costa Rica, más de 20.000 nicaragüenses han cruzado las fronteras con su país desde que iniciaron las manifestaciones. Desde Managua, Nicaragua, Gesell Tobías, Voz de América.